Bueno, y aquí continuamos, doña Heidi nos trae hoy una complacencia, ¿verdad? Exactamente. Una complacencia, una petición que ustedes le han hecho acá, Mujeres del 2000, tratamos de que usted pueda aprovechar al máximo, por supuesto, cada una de las ideas y complacerle con ellas. Bueno, en este, en el mes del día, el amor y la amistad, algo muy rápido que se puede hacer con Quinti. Sí, muchas gracias, Maure. Bendiciones, ¿cómo están? Como siempre, bienvenidos y vamos a darle gracias al Señor por el don de nuestras manos. Como comentábamos con Maure, a petición de unas señoras de Alajuela, que me pidieron algo con corazones, porque no hemos hecho nada de corazón para esta fecha del amor y la amistad. Lo que vamos a hacer es este organizador, que es muy práctico, que quita poco campo en la cartera, en el bolso. Vean que es sencillo. Y después tiene otro uso. Si no quieren usarlo con estas cosas, pueden quitar la libreta y pueden meter las cosas personales de higiene. Entonces, tiene varios usos. Yo les voy a explicar brevemente aquí lo que vamos a hacer. Vamos a preocuparnos por trabajar la parte interna, independiente y la parte externa. Vean que, inclusive, en la parte externa, si ustedes lo hacen un poquito más grande, esta es la proporción de una hoja de 8,5 x 11, para que se les facilite la medida. Si ustedes quieren hacer un individual, por ejemplo, entonces lo que hacen es que le ponen un marco con 3 pulgadas de ancho y así lo crecen y perfectamente les sirve para hacer un individual. Quiero que vean el detalle de todo lo que es el bordado, porque lo que vamos a hacer ahora rápidamente después es cómo lo ensamblamos. Yo aquí con papeles zinc, que ya lo hemos trabajado en otras oportunidades, saqué estas dos siluetas de corazón. Aquí le puse una tira de 3 pulgadas, pero doblada a la mitad, este caballito blanco, para reforzarlo un poco y acompañarlo con este fondo. Y también le puse negro para neutralizarlo un poco. Y aquí lo que hice fue, que hice una puntada de la de máquina de bordadora o pueden hacer un zig zag sencillo con el hilo del color del fondo. Y después, como hemos hecho otras veces con la parte de atrás de la aguja, pasamos un cordón. Ven, pasamos el hilo, entonces la filosa, entonces nos queda como un cordón. Le hice el detalle del hilván alzada a uno de los lados. Después una cinta, que vamos a marcar el centro. Ponemos una cinta, que en este caso yo puse una cinta de satín, pero ustedes pueden poner la que ustedes quieran, un mecate. También la lana forrada, hacen una lana gruesa y la forran con tela, también queda muy lindo. Inclusive, las mechas que usamos a veces para limpiar los pisos, compramos una para hacer esos cordones y quedan lindísimos rellenos. Así es que voy a correr esto un poquito y voy a explicarles cómo es que lo vamos a trabajar. Voy a correr para acá mi alfombra, con permiso. Bueno, para explicarles este ensamblaje, lo que hice fue, recuerdan que en varias ocasiones hemos trabajado los bloques, que los bloques eran aquellas unidades que repetimos varias veces y después las pegamos, entonces ya podemos hacer una colcha, una sábana, lo que ustedes quieran. Inclusive, aquella colcha que hace un poquito les traje para un bebé, es este mismo cuadro, solo que la medida de cada cuadro es de 12 pulgadas. Bueno, esta va a ser mi parte de afogera. Yo lo que voy a hacer es el cuadrado, lo que hice, perdón, el rectángulo del cuadrado. Este, le hice de guata sintética, porque necesito que quede suave, lo pueden acolchar con fieltro, lo pueden acolchar con algún material que ustedes tengan en la casa, inclusive hasta la mezclilla para forrar sirve, para darle cuerpo a lo que estamos trabajando. Eso en la parte externa, yo lo que hice fue unos silvanes y unos nudos. En la parte interna, voy a ponerle esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que hacemos es que de la medida de 8 y media por 11, yo la doblé a la mitad, vean que aquí está doblado, lo puse en la base y a partir del extremo hacia adentro, marqué una pulgada y tres cuartos. ¿Eso por qué tres cuartos? Porque como vamos a hacer aquí la costura, vamos a perder un poco de espacio y entonces vamos después, aquí para acá, una pulgada y media, pulgada y media y una pulgada. Entonces, cuando ya tenemos eso así, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo aquí estaba haciéndole, inclusive, ven que esa tela tiene unas florcitas. Entonces, yo lo que estaba haciendo en los centros es un nudo francés. Bueno, yo voy a cortar este nudo para explicarles cómo lo vamos a ensamblar. Esto es muy sencillo, lo que vamos a hacer es que ponemos frente de la parte externa con esta parte que ya está lista, la parte interna, ponemos sencillamente, cosemos y dejamos a una abertura y por ahí le damos vuelta. Yo voy a poner RLC que ya les traje listo. También les traje uno con un tema que no es de corazón, sino de amistad o para los niños, para la escuela, para lo que ustedes quieran. Como ya tenemos esto cosido, entonces lo que yo voy a hacer es voltearlo para que vean el detalle de lo que estamos haciendo. Bueno, quiero darles la noticia de que si ellos quieren la sede, vamos a comenzar a dar el curso de quilting y vamos a darles certificado, vamos a darles título. Dura un trimestre, hacen 12 lecciones, en cada lección hacen un proyecto diferente. Si tienen interés, por favor, llámenos a la sede o a mi número, 7205-6661, para que averigüen sobre esta capacitación, qué les puede servir a las profesoras de educación para el hogar, de artes industriales y todo, como para el currículum. Así es que yo les invito a que por favor nos llamen para que tengan la información. Bueno, vean que aquí, aquí donde yo cosí me quedó prensada esta cinta, pero no nos vamos a preocupar, vamos a cortarlo aquí. Y aquí yo lo voy a dar vuelta para donde ustedes, aquí está. Esto lo que hacemos es que lo cerramos, ¿verdad? Simplemente venimos, hacemos una costura y ya nos olvidamos de esto. Aquí yo no le puse caballito, lo que le puse fue una doble costurita de la máquina bordadora. Bueno, ahora vean que el detalle, como hice yo estos círculos o estos, simulando unos globos. Como la tela tiene estas esferas pequeñitas, yo lo que hice fue repetir. Y entonces saqué más o menos proporcionado una más grande, una más pequeña, una mediana. Y lo que uní fue con esta cinta de satín de un octavo de pulgada. Y ese es el detalle que le quiero hacer. Por la parte de adentro, es igual como el que estábamos haciendo ahora. Entonces ahora con tiempo ustedes lo pueden limpiar y quitarles todas las cosas. Inclusive aquí les pueden poner, si ustedes gustan, pueden ponerles unos botoncitos, pueden hacerles nudos franceses. Ustedes ya hemos hecho muchas cosas de las que ustedes pueden echar mano para que hagamos los detalles, ¿verdad? Bueno, yo voy a retirar esos botones que están libres. Y aquí nos quedan, aquí traemos la libreta. Esas libretillas ustedes las pueden tener a mano. En el mercado hay muchas bonitas, estampadas, lo que ustedes quieran. Inclusive si ustedes este organizador no lo quieren para cosas de la escuela, los pueden hacer para los, como les digo, para artículos de higiene. Entonces eso lo retiran. Aquí pueden las muchachas guardar toallas y cosas que sean bonitas, que sean discretas y que puedan disfrutar en este tiempo de clases sobre todo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias y las espero para que conversemos sobre el curso de capacitación con título. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias.